¡Hey que se ve Aiters! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día El mejor día de toda su vida Mi nombre es Miguel Aiter Y ustedes amigos son mejor conocidos como Aiters Y amigos sean bienvenidos a un nuevo video ¡Comenzamos! Ok amigos estoy muy feliz y contento de estar con ustedes en un videito más Ya he extrañado este tipo de videos por aquí con ustedes cotorreando, pasando la cun Y pues bueno ya llegó su mejor amigo, el que les va a decir de estilo y de moda Todo lo cool y lo que está en tendencia y acá y así y a tu side Por eso mismo amigos el día de hoy les traigo Las reglas de pelo que todo hombre debería saber Si quieres saber más comenzamos con el video Ok 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 amigos Esto quiero decirles y quiero recalcarles Quiero comentarles que no tiene nada que ver con ningún nivel En el que tú te encuentres hablando de billetuki Si no es más por estilo, por flow, por dembow que uno trae y acá Entonces amigos por lo mismo y ya una vez dejando claro el punto anterior Quiero decirles que ok x tachecito a pedirle a tu barbero, pedirle a tu peruquero, a la señorita de la estética que está por tu casa Que te haga la patrilla en punta No amigos A lo mejor es un tiempo en un 2006, 2008 cuando estaba CR7 comenzando y acá Se podría utilizar pero ahora amigos ya no se utiliza Ya no pidas tu patrilla, ya no pidas acá este show en puntas porque ya no se está utilizando Ya es 2022, vamos para 2023 O sea ya tienes que ponerte truchas Ahorita lo que se está utilizando muchísimo pues es la patrilla clásica La patrilla clásica, la patrilla cuadrada, la normal También he visto a muchísimas personas que piden que se les quite la patrilla No brother no eres militar, tienes que tener flow y estilo A las chicas no les gusta eso Mejor aunque suene un poquito clásico pero Mira un clásico nunca va a fallar, una patrilla cuadrada, la parte de atrás cuadradita Siempre se va a ver, siempre le va a dar mucho estilo a tu corte de pelo Ahora amigos en el número 2, en el punto número 2 tenemos que entender nuestro tipo de pelo ¿A qué voy con esto? Que si tú eres chino, que si tú eres lacio, eres de pelo quebrado Tienes que entender qué tipos de cortes si van contigo y qué no ¿Qué tipos de peinado van contigo y cuáles no puedes utilizar aunque tú quieras? ¿Por qué? Porque si tú eres chino y quieres tener el cabello como Justin Bieber a sus inicios No se va a poder amigo, aunque tú quieras O por ejemplo que si tú eres de pelo blá y quieres tener un afro Pues debes entender que eso amigo, al menos que te hagas un buen de permanentes No vas a poder llegar a ese afro que tú quisieras tener como alguien que naturalmente ya lo tiene ¿A qué voy con esto amigo? Si tú te quieres hacer un corte de pelo tienes que entender que los fade de 0 hasta arriba Ya no están tanto en tendencia como a lo mejor hace 2 o 3 años Un fade siempre está en tendencia ahorita como pues en estas generaciones Se ve muy limpio, se ve muy estético el cuerpo Pero debemos entender qué tan fade, qué no tan fade Igual darte cuenta o entender que a lo mejor a ti te puede ir más un corte clásico ¿no? O sea un fade pero pues normalón ¿sabes? O sea que lleve a lo mejor como del 1 para arriba O cosas así porque si te vas de 0 o a navaja y lo quieres hasta acá arriba Se va a ver muy raro, muy extraño Ya no está tanto en tendencia Y créeme que un corte en tendencia siempre te va a ayudar muchísimo A darle ese realce a tu outfit, a tu estilo, a tu imagen, a ti, a tu persona Ahora amigos, yo no sé ustedes pero yo desafortunadamente Por la edad que tengo ya voy conociendo a una que otra personita y amigos conocidos Que se están quedando sin pelo O sea y literal cuando digo que se están quedando sin pelo, se están quedando sin pelo Ya se les ven las entradas que ya las tienen como a la mitad de la cabeza O sea ya se están rapando o ya usan gorra todo el tiempo o algún accesorio en la cabeza Porque están totalmente pelones Se están quedando calvos y digo la alopecia o otra enfermedad No está mal amigos Pero si uno la puede prevenir desde antes muchísimo mejor Aquí voy con esto Protejamos nuestro pelo amigos También es muy importante cuidar nuestro pelo Utilizando Los productos necesarios para nuestro pelo Mantenerlo hidratado, mantenerlo limpio No bañarnos diario Las chicas me van a entender en este punto O sea no es que como que huelas mal sino no te laves el pelo diario Porque lo puedes pues limpiar o con el agua O secar esa grasita que el pelo propio genera Que es para su propio cuidado Obviamente es algo muy natural Y si es natural pues es de nuestro cuerpo Y nuestro cuerpo nos lo está pidiendo Utilizando el gel, la cera Adecuados para nuestro cuerpo, para nuestro pelo Sin que lo queme lo dañe Por eso mismo es muy importante conocer Que tipo de pelo y como somos nosotros Nuestro PH y demás que existe en nuestra cabecita En nuestra parte del cabello Porque si no puede ser algo muy catastrófico Y créeme que tú no quieres ser de esas personas Que a los 20, 25 años, 30 Ya no tienen pelo y tienen que usar una gorrita O tienen que raparse porque de plano Ya tienes las entradas hasta acá O ya tienes un hoyo aquí atrás La verdad amigo yo sé Yo te lo cuido, te lo digo porque te quiero mucho Ahora amigos Ya que estamos hablando de conocer nuestro pelo y demás Es muy importante conocer nuestra fisionomía del pelo Ya que voy con esto Vas a decir Miguel, o sea como lo busco Mi año de nacimiento y acá no bro Eso es para que te hagan un amarre Y nunca pases tus datos Ok no, pero a lo que voy es Tienes que conocer tu remolino Todos tenemos un remolino en la parte de aquí atrás De la cabecita Tienes que saber como para qué lado va Y eso a qué nos lleva O a qué conlleva Pues justamente conlleva El saber cómo peinarte Hacia dónde debe de ir el copete Si te quieres peinar de avenito Juárez O de lado Si te quieres peinar hacia atrás Hacia el frente Hacia dónde tiene que ir Hacia dónde te tienes que peinar Eso es muy importante Porque eso define O sea si tu remolino va hacia este lado Y tú te quieres peinar hacia este lado Puede que sea un poquito más complicado Que tengas aquí el gallito y demás Yo sé que a muchos de ustedes Incluyéndome Nos ha pasado que nos peinamos y nada más no Y nos echamos gel Y nos echamos cera Y hacemos un buen de cosas Como para que quede Y al final de cuentas No es porque el producto que estamos utilizando Nos sirva o nuestro pelo Ande de rebelde Como así le dicen en ese momento Si no es que no conocemos De dónde va nuestro remolino Y lo estamos peinando mal Ahora amigos Ya que estamos hablando de todo esto Del cuidado del pelo y demás Es bien importante utilizar El shampoo y el acondicionador adecuado Muchos hombres aquí me estarán diciendo ¿Qué? Miguel Acondicionador ¿Qué es eso? Yo nada más agarro el jabón Con el que me lavo todo el cuerpo Y con eso ya estoy bien Yo sé que habemos muchos de esos Que cometemos esos errores Pero Ah Tache amigo No lo hagas más Para hacer eso Te lo estoy diciendo yo Porque Te quiero Y quiero que estés Chido y cool Y todo el tiempo Estés brillando Y radiante ¿A qué voy con esto amigos? Que es muy importante Conseguir un acondicionador ¿Por qué? Porque el shampoo Solamente sirve Para lavar el pelo Pero imagínate Si no estás utilizando El shampoo adecuado Por X o Y razón Y no lo complementas Con un acondicionador Vas a traer pelos de estropajo Durante todo el día O un buen rato Hasta que alguien te diga Por ejemplo Yo Que estás haciendo malas cosas Tienes que utilizar Un shampoo Que sea el adecuado A ti Si tienes pelos secos Si tu pelo es quebrado Si tu pelo es lacio Si tu pelo es chino Un shampoo adecuado Para ti Y también por lo mismo Debes utilizar Un acondicionador Que sea el más adecuado A ti Te aseguro Que notarán los cambios Desde el primer momento Cuando empieces A utilizar un acondicionador Vas a decir Wow Mi pelo se siente increíble Mi pelo se ve genial Se acomoda Súper fácil Súper rápido Lo vas a notar Te lo digo Te lo estoy asegurando Ahora amigo Si tu eres de esas personas Que utiliza plancha Que utiliza secadora Para el pelo Es muy importante Que lo sigas cuidando Y protegiendo Pues ya que son De las cosas Que más daña el pelo Que más daña el pelo Si no me crees Pregúntale a tu novia Pregúntale a tu mamá Ellas te van a decir Que es cierto Que quiero llegar con esto Muy fácil y sencillo Que utilices productos Para antes de hacerlo Si no tienes como Un producto especial Como ceramidas O algo así Utiliza la propia cera Que utilizas Te puedes Sílica tal vez Para que te ayude A que no maltrates Tanto tu pelo Igual de vez en cuando Una mascarilla No te caería mal ¿Qué Miguel? ¿Una mascarilla? Si amigos También existen mascarillas Para el pelo Si quieren Que después yo les cuente Como que mascarillas Ustedes pueden utilizar Para el pelo Si les interesa Revienta el botoncito De like O déjame un comentario Yo con gusto te leeré Y voy a hacer un video especial Sobre pura mascarilla Para el pelo Así que amigos Ya saben Utilicen productos Para el pelo Para cuidarse Para protegerlo Porque es bien 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 importante Y pues bueno amigos Como último consejo Para ya terminar El video del día de hoy Es aprende los cuidados De tu pelo Que tipo de pelo tienes Como lavarlo Como cuidarlo Que productos puedes Y no utilizar Si le falta sal Si le falta azúcar Ok no Pero en serio Conozcan su pelo Es bien importante Los digo esto Porque hay que evitar La caída del pelo En los hombres Yo conozco muchos amigos Que ya están quedando calvos Que tienen entradas Y es como Ah El pelo puede ser Una gran herramienta Para conquistar A la chica que tienes Para conseguir el trabajo Que tienes Un buen corte Un buen peinado No dejes pasar El estarte retocando El pelo Seguido No lo dejes crecer Tanto Hasta que estés pachono Hasta que ya no puedas ver Traer un buen corte O si traes tu pelo largo Pues que te Que te dispunden el pelo O sea que le den forma El pelo te puede ayudar Muchísimo Muchísimo A que tú Des ese plus Que tanto quieres En tu vida en general No es comercial Pero yo traigo Un corte bien fresco Y se los voy a presumir Este es a cargo De uno de mis amigos El bullystudios Le voy a dejar El username Si alguien vive Cerca de donde yo vivo Y se quiere ir a cortar el pelo Súper recomendado Y ya aprovechando De recomendaciones Vayan a seguirme En tiktok Vayan a seguirme En facebook Síganme en instagram Entonces estoy como Miguel Aiter Y pueden seguir a mi agencia De redes sociales Urbanagency Este si les va a estar apareciendo Aquí en grandote Vayan a seguirnos Ahí quiero ver sus likes Y pues bueno amigos Esto es todo por el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Y nos vemos la siguiente semanita En unos días Con un video nuevo Cuídense mucho Un abrazo Un beso Yo los quiero muchísimo Bye bye Adiós ¡Suscríbete!